Es un día más en Corea y ahora nos encontramos en Dongdaemung, así se llama Dongdaemung. Vamos hacia otro barrio, pero aquí nos sacó el metro y ahorita caminaremos como unos 7-8 minutos para poder llegar al destino que ya les voy a estar mostrando. Pero nos llamó la atención que tenemos por acá atrás lo que parece ser un palacio. ¿Cómo se llamará este? Pasa la carretera allí enfrente y esto está ahí, entonces como que llama mucho la atención, se ve muy bonito. Parece que es el palacio Dongdaemung, pues sí, obviamente acabamos de salir a Dongdaemung, lo más seguro es que es el palacio Dongdaemung, amigos, según nosotros, pero allá está, muy cool. Ahí lo pueden ver un poquito más de cerca, allá yo he visto caminar gente por acá, para arriba, se ve muy interesante, pero creo que no vamos a entrar. Estamos averiguando aquí en el Neighbor Map y parece que es esto, miren, NGG Moongate, parece ser que eso es, amigos. Miren esa publicidad, amigos, en ese edificio, miren cómo se hace, es una pantalla. Les muestro ahorita cómo se ve nuestra vista, esto es lo que tenemos, está poco nublado el día de hoy. Allá hay unas chicas enfrente que están va a deber a Prince, ahí las estoy grabando y simulando que es el museo, lo que se mira por hasta allá, hasta allá. Estamos caminando por la calle de los viejos libros, así se llama, que allá atrás está lleno, lleno, lleno de libros. Vamos a ver si más adelante encontramos más, porque ahí también hay de todo, por ejemplo, aquí podemos ver de estas cositas que se le colocan a las chumpas, no sé cómo es que se llaman, pero aquí hay más libros, miren, la calle de los viejos libros. Miren a dónde hemos llegado, este es un río, llegamos, ahorita les voy a decir cómo se llama, se llama Cheongi Chong. Puedes explorarlo en tu idioma, mira, puedes darle acá y cabal ahí te dicen las... para explorar el río, el río como tal se llama Cheongi Chong, algo así se pronuncia. Y miren, allá atrás, esta es una zona rescatada de acá de Corea. La longitud es de cuánto? 10 mil, no, 10 puntos de entretenida de kilómetros. Ah, qué más hay para saber del río. Nos aparece que aquí hacen diferentes tipos de festivales en este lugar, sí, acá, aparece la información, dice, el arroyo tiene, lo que ya le hemos mencionado, es un espacio moderno de recreación presente en la vida cotidiana de los habitantes, ¿verdad? Desde los tiempos de la dinastía, eh, Joseon. Excelente. Dicen que no hay que tocar el agua y lo primero que él hace es tocar el agua. ¿Está fría? Miren cuántos jóvenes vienen también a esta zona a tomarse sus fotitas y sus videítos. La King con mucho frío. Mami también. También. Yo no tengo tanto frío, eso que no cargo suéter, solo cargo esta cosita. Y eso que es medio larguito, pero no traje suéter más que eso y el clima está poniéndose cada vez más frío. Esperamos que aguante. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eso. Gracias. 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 cocido para mí es una sorpresa y no sólo tienen elotito sino también tienen estos panitos miren que están rellenos y aquellos que parecen elotes miren de estas hay de varios sabores ahí pueden leer porque lo rellenan de diferentes cositas y por aquí está la maquinita que hace estos están acá miren la máquina vierte ahí la masa que tienen ahí está hirviendo obviamente entonces se cierra y al cerrarse se hace el panito venimos llegando a un museo y les quiero enseñar como acá en lugar de que esté pintada la este el suelo son como proyecciones miren aquí dice que es la uno pero es proyección ahí por ejemplo nos dice que hay que seguir para allá igual en la carretera en la calle para cruzarse he visto que muchos de los cruces en el suelo proyecta en verde cuando ya puede pasar uno voy a ver si les puedo grabar para que lo vean pero ahorita venimos llegando a este hermoso museo que ven allá al fondo vean qué cosa tan bonita estamos viendo que aquí hay kioscos de diferentes países por ejemplo acá tenemos un kiosco pues con la bandera de méxico y tienen cositas de méxico como la calaverita tenemos también banderas de eeuu bulgaria dice croacia vietnam pues varios países nepal y cada uno tiene pues a la venta algo representativo del país miren esa proyección en el techo al parecer va a haber alguna presentación aquí podemos ver que ya se están organizando vamos a ver tal vez al ratito somos testigos de lo que va a ver aquí seúl design dice a ver si es algo de esto miren aquí están los asientos ahorita nos venimos a recostar y a sentar en unas banquitas que hay acá en este museo y nos estamos comiendo un elotito a comernos el elote aquí pero en corea que tal comiéndonos un elote en corea amigos son diferentes son como dulzosos y un poco chiclosos diferentes a los que comemos en guato ahí está y comiéndose su elote si esa es este museo parece como para una nave espacial impresionante enorme venimos entrando a esta otra parte del museo de 2 dice ahí design la vea en el piso que increíble y vamos a ver qué es lo que hay aquí abajo porque escucho la música lo que estaba abajo pero no ha empezado nada todavía por allá vemos una escultura gigante miren a la par cómo se ve la gente qué belleza estamos entrando al media al calderín muchas figuras que uno puede sentarse para apreciar una silla gigante y por acá tenemos un corazón miren qué bonito en las gradas el amor del señor es maravilloso es maravilloso hola amigos cómo están aquí andamos caminando en las calles de mi en don buscando una calle que vimos en vídeos que es como muy comercial donde hay mucho skin care donde hay un meta de comida callejera creemos que encontramos en la calle con guía y ahorita andamos solitos el día de hoy nos fuimos a nos fuimos de tour es el único tour que hemos pagado como tal para que nos vayan y nos lleven y nos enseñen y fuimos a la zona desmilitarizada de acá de corea estamos en este día esperando nuestro tour para el día de hoy como amanecimos hoy bien con ganas un buen deseo y por aquí miren con frío una situación que no me gusta mucho acá en corea es que de estas alcantarillas que venga y sale unos dolores amigos es así lo único que no me gusta porque apestan pero a lo peor que se pueden imaginar justo estamos en la salida 5 de la estación viendo estamos esperando que pase nuestro bus para irnos a la zona desmilitarizada de corea la razón por la que vamos es porque mi papá desde que aprendimos el viaje dijo yo quiero conocer esa zona a él le gusta muchísimo la historia no es un tour muy caro de hecho no son muchas horas me parece que son como unas 5 horas el tour en completo le voy a dejar acá cuánto nos costó y dónde lo pueden adquirir si un día ustedes vienen por estos rumbos y les interesa también conocer ya vino el bus ahí está nuestra guía se llama kim por cierto ya venimos llenando amigos después de una hora eso que ven ahí es el parqueo de los carros y los autobuses ahorita nos bajaron un ratito solo para comprar algo de comer o algo de tomar este aquí vienen hay donde comprar ya había visto ya en los vídeos que vi anteriormente que había donde o para ir al bañito hay que aprovechar de una vez y a las 11 con 10 más o menos ya nos quieren acá de regreso en el autobús y y puedes ver la piscina sobre ahí, puedes ver la piscina? Sí. Víjese la piscina sobre allí en el plano de la piscina. Un 7 meses hace Kim Jong-un la piscina a Rusia. ¿Has visto las noticias? La piscina sobre la piscina es nuestro portal de military del marshmallow line, pero no podemos ver la piscina, ni la piscina. Y desde la línea 2 kilómetros al lado hacia el norte, hay la línea sudor del limón. Y desde la línea 2 kilómetros al lado hacia el norte, hay la línea norte del limón. Un saludo aquí para el canal Que sigan disfrutando Aquí seguimos recorriendo el lugar Y nos acabamos de encontrar Una familia guatemalteca Estuvimos platicando, saludando Si están viendo este video, saludos Estuvimos compartiendo ahí Un poco de lo que vivimos en Japón Lo que hemos vivido aquí en Corea Y ellas contándonos su experiencia aquí en Corea Creo que ya en unos días se van Pero alegre de encontrarse Gente del mismo país Se siente como uno como Como en su país, se siente la familiaridad El viernes se van, ¿verdad? Bien amables Nos compartieron ahí también Cómo han vivido ahí a su proceso Hasta intercambiamos Acá se nos llegaba a callar Hemos la juventud que estábamos Hay una gran guitarrera que teníamos Y hasta intercambiamos números Y toda la cosa Mi papi me quemó Que era influencer Que no sé qué Y yo con una pena amigos A mí no me gusta Que anden diciendo Que soy influencer O que soy youtuber Me da vergüenza Que lo digan Y me quemó ahí Pero ya me siguieron ahí En las redes también Aquí venimos llegando ya Nos dijeron a las 12.40 Pero nosotros somos personas responsables ¿En qué me senté aquí? Ah Yo creo que es el mismo que venían Uno adelante O sea, en ese venían ustedes Y el tour todavía no termina Ahorita nos vamos a ir a otra parte Pero Ya venían llegando gente Así son los buses, miren Bien coloridos Ahorita se van ahí Los hombres Que nosotros no quisimos entrar A un túnel Uno de los varios túneles Que se han encontrado acá Que se encontraron ¿Verdad? Que hicieron de parte de Corea del Norte Y así ya no dieron una explicación Entonces A mí me da un poco de claustrofobia Así que mejor decidí no entrar Porque creo que la misma ruta Que usan para entrar Es la que usan para salir Es algo angosto Es algo pequeño Entonces dije No, gracias Entonces solo Mi papi Guille y Prince Entraron Nos vamos a quedar aquí Esperando Afuera Porque si no Al túnel no No, gracias Fuimos porque era un anhelo De mi papi a conocer Y aprendimos bastante Estuvo interesante Entonces pues Un poquito Les grabé Hasta nos encontramos Gente de nuestro país Así que Qué calidad Y bueno Ahorita vamos a recorrer Esta parte De donde nos estamos hospedando Que es Miendong Que es una zona Muy buena Muy buena Para hospedarse Diría yo Nos queda todo Cerca ¿O no? Sí Nos queda Cerca Todo Todo Nos ha quedado Cerca Tal vez Seguro Es mucho más pequeño Que Tokio O sea que Tampón No lo sé Que Tokio ¿Será? Porque es donde hemos ido Súper rápido Digamos Sí Bueno Pero la cosa es de que Ahorita andamos recorriendo Este lugar Y les vamos a enseñar Un poco de lo que Veamos ¿Les parece? Miren lo que nos encontramos Esto es muy famoso En Tik Tok Es un lugar Donde te hacen caricatura Cuesta como 15 mil Y está súper cool Me gustaría Me gustaría hacerme Mi caricatura ¿Tú? Claro Estaba bien chilero Ya había visto esto En las redes sociales Que hay gente Que ha venido A hacerse su caricatura Lo hacen en 5 minutos Miren ahí está la chica Sentadita Esperando que le terminen Su dibujito Y al final Ustedes pueden Creo que Enmarcarlo también Según leo Por aquí Miren a ella Ya le dieron su resultado Lo hicieron juntas Miren que cool Tal como les dije Miren hay muchas Tiendas por acá Que son especializadas Para el skinker Ahí puedo ver De algunos productos Yo no soy muy Muy fanática Del tema de skinker Me cuido pues Un poquito Pero tampoco tanto Uso mis productos De la Roche-Posay Así que no No me llama mucho La atención Comprar Demasiado skinker Ahorita entramos A una tienda Que tiene cases Como para los surfers Esto creo que es como De USB Pop sockets Por allá Y miren por acá Muchos Como No son cases Son como para Colocarle encima El case Imagino que se compra Un transparente Y luego se le coloca Esto encima Porque veo como El espacio Para las cámaras Ahí De todos los estilos Un de ese perrito Uno de un gatito Venta de ropa Venta de ropa Encontramos esta marca Otra cosa Que no ando haciendo ¿Verdad? Mucho shopping De ropa Ahorita ya no tengo Ni espacio Pero ni para mi ropa Amigo Ya tengo Hasta con equipaje De más Miren esas bolsitas Que bonitas Que hay por allá Como que hay otra Caer Si quieres Vamos por allá Puede ser Y regresamos Muy bien Sigamos Miren esa otra Que está en frente Es de gorritos De todos los estilos Aquí les gustan Mucho esos gorritos Y arriba Carteras Miren que chulos La verdad es que Yo nunca he usado Esos gorritos No sé si me van No sé Ahí estoy yo Y aquí por ejemplo Tienda de accesorios Aretes Uhhh Madre Tal vez me compro Un mi par de Areticos ¿Para qué que los encontré? Pues ahí seguramente Algo encontraré Que me gusta Vamos a usar un ojito Pasillos Y pasillos Amigos De Aretes Unas bellezas Que hay Hay cosas muy bonitas Estos por ejemplo Son piercings Miren Ahí están los Minis Minis Miren Ya agarré aquí unos Vamos a ver Cual me llevo al final Pero encontré Estos Encontramos Estos air cups Que yo no tengo Yo quería Este estilo Hay un montón de estilos Pero ahí vamos a ver Si me llevo Estos O solo un par No sé Miren que hay Muchos estilos Con corazoncito Y se vuelven locas Amigas De verdad En estos Traen así Como un colgante Se coloca En el orificio Y ya está En la parte de arriba Al final Si se compraron Varios Parecitos De Aretes A ver si se los enseño En un ratito Que ahorita ya estamos En la calle Y este Compré air cups También unos Anillitos También bonitos Todos En tonalidad así Doradita Que es la que a mi me gusta Yo plateado O rose gold Casi nunca uso Miren en ese restaurante Como que Atiende Un robot Y lo estamos viendo Miren ahí está el robot Como que aquí atiende O por lo menos Lleva los platos A la mesa Ah no No lo lleva Lo llevan las chicas Encontramos también Estos Como photo booth Este es bien famoso Acá en Corea Que la gente entra A tomarse sus fotos Entre amigos Se ponen cositas En la cabeza Este es bien famoso Por aquí también Miren allá está Para peinarse Tienen un peine Para ponerse guapo Su espejito Y entran A las diferentes cabinas A tomarse sus fotos Ahí viene la policía Amigos Ahí viene diciendo Quítense 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 Chicos Y justamente Estamos llegando A la zona Donde hay muchas Ventecitas De comida Aquí por ejemplo Hay camote Aquí veo Aquí veo fruta Veo uva Uy unos pinchos Que se ven muy interesantes Amor Será Ah la de esos De carne Mira Están como bañados Están bañados Ahí por ejemplo Hay cositas de pescado Aquí en el de enfrente Es con pan Como con huevo Mira Y queso Y quesito Es el que vendían allá Si mira Y aquí hay más De carne Brochetas de carne Así como Asaditas Con barbecue Con salsita de barbecue Por ejemplo Acá Estos creo que Si no estoy mal Son de pescado Aquí si comen Vende todo Miren eso Amigos Miren eso Miren eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Afuera tiene estos personajes. Miren que bonita. Aquí seguimos caminando en la calle Mientongla. La zona del comercio, de la comida. Miren, ya me estoy terminando. Un corn dog. Está muy sabroso. Mucho queso, delicioso. Y trae hasta salchichita por ahí. Miren esta zona que bonita. Ya se ve como navideña. Igual está llena de tiendas. Por ejemplo esta, como la que yo pasé. De accesorios. Y obviamente de skincare. Y la zona en la que acabamos de dejar. Totalmente llena de comida. Es como la que pasé, pero es otra. Y aquí están ofreciendo skincare, por ejemplo. Ahorita. Es gratis, dice. Pero no, no sé. No me quiero dejar engañar. No lo sé. Les iba a decir algo. Fíjense que nosotros queríamos probar de lo que venden acá. En la calle esa. Pero es que vieran que hace unos días vi a una señora en el metro con un rótulo que decía No more dog and cats meat. Y me asusté. Y ahorita la acabo de encontrar aquí. En esa calle de la comida callejera. Entonces me dio como miedito. Dije yo. Fijo en esta calle. Venden carne de gato y de perro. Entonces no quisimos comprar nada de carne de nada. Solo esto. Esperemos que la salchicha no sea. Es como de queso. ¿La salchicha? Sí, esa es queso. ¿Masa? ¿Y qué es? Esto que está adentro. ¿Eso es salchicha? Ah, eso sí es salchicha. Ajá. Esperemos que la salchicha sea salchicha. Bueno, la cosa es de que por eso como que desconfiamos un poquito. Y así, ¿verdad? Pero, uff, venden de todo, amigos. Cosas dulces, cosas saladas, pescado, que calamar, lo que se imaginen. Pues hay cosas que hay que probar. Y ustedes decidirán si prueban lo demás algún día que vengan por estos rumbos. Como les mencionaba la otra vez, miren, amigos. Aquí, aquí abajo en el piso es que colocan como en verde o en rojo para cuando ya hay que cruzar la calle. Y también le ponen a uno el tiempo. Así como allá en la esquina. Ahí dice 10, 9, 8, 7 y así. Pero en el piso se ha señalizado. Miren. La quina extrañando ya ceviche y el aguachile. Y Pris disfrutándose. Su prichita. Y Pris disfrutándose la prichita hasta el último. Cani, oye. Hola. El prich. Bueno, les voy a enseñar aquí las compritas del día. Los accesorios que les conté en todo esto que ven acá me salieron menos de 350 quetzales. Yo creo que es un buen precio. ¿Ustedes qué opinan? Estos son unos de mis favoritos. Vean qué lindos estas florecitas. Me encantaron. Todo como en dorado porque es lo que a mí me gusta. Estos otros que me gustaron mucho. Miren, son así. ¿Qué piensan? Están bonitos, ¿verdad? Estos Aircops que yo no tenía ninguno. Y miren, ahora ya tengo tres. Este así como un crucecito. Este trae doble. Y este me gustó mucho porque trae hasta una crucita colgando. Miren. Se le cuelga. Estos son anillos. Así. De diferente forma. Estos así. Y me gustaron. Están como bien bonitos. Diferentes. Y estos como más básicos. Pero yo necesitaba unos así. ¿Qué opinan, amigas? ¿Qué opinan de estas compras? A mí me gustaron mucho. ¿Qué opinan de estos? Gracias por ver el video.